Nadie ha dicho, tenemos a una potencia extranjera intercediendo en unas elecciones en España, que es Marruecos. Bueno, ahí lleva usted toda la razón y llevamos días denunciando. Marruecos está interviniendo en unas elecciones en España. Así para empezar. Y ni siquiera hemos retirado al embajador. Esto no es una opinión, esto es una información porque agentes del CNI fotografiaron al líder o a uno de los señores de coalición por Melilla hace unas semanas con gente del régimen marroquí. Vamos, es que hemos hablado solo de eso también. Que haya más o menos, pues ya sabremos. Es coalición por Melilla, que va en coalición, nunca mejor dicho otra vez, con más país y con Sumar, que es el que tiene el apoyo también. También lo hemos dicho. Bueno, han hecho el paripé, efectivamente. El pacto del Turia se llamaba o algo así. Han hecho el paripé, pero llamamos las cosas por nombre. Yo desde aquí solicito que ya, pero ya, que mira que ha hecho méritos, que termine ya esta confabulación con determinados agentes de Marruecos y que España retire inmediatamente que el reino de España y que su majestad 2030 y la heredera con ese gran collar que también hemos visto todos los españoles y quien no, que lo busque, que hagan por retirar de forma inmediata al embajador del todavía reino de España ante el reino de Marruecos. Como mínimo, para que den las explicaciones que tienen que dar. Esto es un atropello y esto es una vergüenza sin parangón y sin precedentes. Están tomando Ceuta y Melilla, como llevo defendiendo yo en este programa, sin protección de la OTAN, sin protección de la Unión Europea, que no están en el espacio Schengen. Tenemos problemas muy graves. Las instituciones supranacionales con las que algunos tiralevitas, se les cae la babita, están trabajando en nuestra contra. Ahora están intercediendo en unas elecciones en España que aquí no pasa nada, nada más y nada menos. Tanto no pasa nada que por muy fuerte que sea el Estado, el Estado lo es, si no se trata de que sea fuerte el Estado, por supuesto que el Estado de Stalin era fuertísimo y el Estado de Franco también. Lo que tiene que ser fuerte es la oposición. Si la oposición no es fuerte y si la oposición no tiene herramientas, pues no hay nada. Pero nada de nada de nada. Entonces, esa es la cuestión. Y ahora mismo las elecciones en Melilla tenían que estar suspendidas. Ya hay dos elecciones en España que se tenían que haber suspendidas, la del 11 de marzo del año 2004 y como mínimo, como mínimo, como mínimo, en Melilla estas elecciones. Porque si no, habría que poner una gestora sabiendo lo que salga. Porque a ver quién se fía ya de qué carajo va a salir de Melilla. Es que lo de Melilla es un escándalo sin parangón. O sea, no es solo todo el voto por correo de las que ya había pruebas y empezaron a decir que esto era una teoría de la conspiración. Es que ya se ha constatado que han alterado muy gravemente el proceso electoral y que una parte de los votos, que algunos de los cuales ni siquiera se van a terminar de atrever porque a esta hora no se han entregado, una parte de los votos ya vienen alterados en lo que es la voluntad de ese hipotético votante. Porque les han dado un dinerito para que voten X cosas. Ya pasó, ya pasó, ya pasó.